Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Hola a todos, hola a todas. Antes de comenzar, me gustaría decir que estoy muy feliz de poder compartir con vosotros esta tarde de sábado en el Museo Nacional del Prado. Después de los tiempos que nos ha tocado vivir, es una tóntica maravilla poder estar aquí con personas a las que conozco. Y estoy muy contenta de ver aquí a otras personas que se han acercado hasta este Templo del Arte porque están interesadas en un tema que personalmente me apasiona. Permitid que me presente brevemente, aunque ya lo han hecho. Mi nombre es Emma y soy especialista en el intercambio artístico y cultural entre la monarquía hispánica y el Reino de Inglaterra en la transición del medievo al Renacimiento. Llegué a esta especialidad fruto de la investigación que realizo sobre el papel que tuvo la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, en la introducción del Renacimiento en Inglaterra. Cuando el director del Centro de Estudios me invitó a participar durante la celebración del simposio Protagonistas Femeninas en la formación de las colecciones del Prado, de Isabel I de Castilla e Isabel Clara Eugenia, celebrado en este mismo lugar ahora hace un mes con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, no pude sino aceptar tan maravillosa oferta. Y como un torbellino empezaron a aparecer imágenes de retratos en mi mente de los que podía hablar hoy. Creo que fue fácil imaginarlo precisamente por la naturaleza del retrato del Renacimiento, tan representativo, tan reconocible, tan icónico. En la sala 52B de este museo pueden visitar la versión de la Mona Lisa perteneciente a esta colección, una de las imágenes más reconocibles del arte mundial y que fue pintada a comienzos del siglo XVI. Al igual que en el Renacimiento, en el mundo en el que vivimos actualmente, existe un culto a la imagen personal. En los tiempos pandémicos en los que estamos inmersos, esto tiene su mejor reflejo en nuestras redes sociales. Cada día millones de autorretratos o selfies inundan nuestras retinas y se incorporan al registro de rostros que acumulamos en nuestra memoria, de gente a la que nunca conoceremos en persona. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy evidente, la influencer estadounidense Kim Kardashian es célebre por realizar este tipo de fotos y acumula 297 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Pongamos otro ejemplo que está muy presente en el imaginario colectivo de muchos de nosotros. Cuando R2D2 proyectó la imagen de la princesa Leia en la película La guerra de las galaxias para pedir la ayuda al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, el director George Lucas decidió incluir un holograma que muestra al actriz Carrie Fisher dentro de la escena. Ver el rostro compungido de Leia impactó tanto al joven Luke Skywalker que fue un punto de inflexión para que decidiera embarcarse en su formación como Jedi para ayudar a cambiar el destino de la galaxia, apoyando así a la alianza rebelde contra el imperio. En el panorama nacional tenemos ejemplos muy sobresalientes, como son los retratos en fotografía de Salvador Dalí y Luciendo Bigote, realizados en 1954 por el fotógrafo Philippe Hansmann. Y también se utilizó el formato retrato en la colaboración que hicieron el artista visual Philippe Kustik y la cantante Rosalía en una serie de representaciones que acompañaban a las canciones de su álbum El malquerer, que vio la luz en 2018. Esto deja claro que nos gusta vernos y ver a los demás. Y tiene que ver con la propia condición humana, donde ver el rostro de una persona ausente es una manera muy eficaz de evocarle. Cierren los ojos y piensen en el rostro de un ser querido. Es muy fácil de hacer, ¿verdad? A pesar de la distancia entre estos ejemplos actuales que les he traído y el tema que nos trae hoy aquí, unos y otros retratos cumplen la función de representar a alguien que no está en el espacio físico con nosotros. Y en este sentido, las obras que les traigo hoy cumplían esa misma función en los lugares donde sus poseedores decidieron exhibirlas. Volviendo al momento en el cual fui invitada a estar aquí hoy entre ustedes, cuando comencé a pensar en cómo podía enfocar el intercambio de retratos entre la monarquía hispánica y el reino de Inglaterra en los siglos XV y XVI, dos imágenes aparecieron en mi memoria como dos fogonazos. Ahora lo entiendo. Eran los dos retratos más representativos del inicio y el fin de este ciclo de intercambio de obras de arte entre ambos territorios. El primero es el retrato de la reina Isabel la Católica, pintado por un artista que todavía no se ha identificado, pero que muy probablemente fue un pintor llamado Antonio, que llegó desde Inglaterra en una embajada en 1489. En esta pintura la reina sostiene un libro en su mano y una joya que perteneció a su padre, el rey Juan II. Les recomiendo que lo visiten en la sala 57. Allí podrán comprobar cómo Isabel no mira directamente al espectador, sino que parece absorta en sus pensamientos tras marcar la página para poder retomar la lectura posteriormente. El otro retrato que vino en miente fue el de su nieta, la reina María Tudor, de Inglaterra, también en esta colección y que pueden ver en la sala 56. En esta pintura la monarca está sentada en una silla representativa de su condición de soberana de Inglaterra y de la que lo veremos en detalle más tarde. En su caso, la monarca porta una flor roja en su mano y un par de guantes en la otra. Este retrato se encargó en 1554 con motivo del matrimonio de la reina con Felipe de Habsburgo, el futuro rey Felipe II, y por ello luce una joya que había llegado desde la monarquía hispánica. Fue pintado en Londres por un retratista al servicio de la monarquía hispánica llamado Antonio Moro. Hablaremos de lo importante que fue este retrato y lo influyente que fue la visita de Moro a la corte Tudor cuando la nieta de los reyes católicos era la persona más poderosa de Inglaterra. A diferencia del caso del retrato de su abuela Isabel I, la reina María se dirige al espectador directamente con una mirada que destaca por su intensidad. Yo considero que María quería ser retratada como una buena soberana que comprendía perfectamente el concepto de magnificencia que exigían las Cortes del Renacimiento a sus gobernantes para ser considerados como líderes eficaces. A los 37 años era una mujer segura de sí misma y eso quedó soberbiamente reflejado por el artista que inmortalizó su rostro para la posteridad. Desde que esta pintura fue restaurada también en esta casa, también es un claro ejemplo de la maestría de Moro para captar la personalidad de sus modelos, algo fundamental en la retratística del Renacimiento, a la vez que se puede observar la gran belleza en la ejecución del genio de origen flamenco. Esto hace de esta representación una combinación de arte, poder y magnificencia que convierten a esta pintura en una imagen impactante y perdurable en la memoria. Si a estas circunstancias sumamos el hecho de que fue la primera mujer en Inglaterra, al igual que su abuela la reina Isabel en Castilla, en sentarse en el trono, esto convierte a estas dos pinturas en dos retratos icónicos y en dos modelos perfectos para ejemplificar esta transición del Medievo al Renacimiento en la retratística presente en este museo. Y ambas pinturas están relacionadas con el intercambio de retratos que se estableció entre la monarquía hispánica y el Reino de Inglaterra entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI, fruto de una alianza donde estas dos mujeres fueron piezas esenciales dentro del juego de tronos europeo. Una de las primeras cuestiones que se debe abordar a la hora de analizar este tema son los motivos por los cuales comenzó el intercambio de retratos entre la monarquía hispánica y el Reino de Inglaterra. También es necesario plantearse cuáles fueron los motivos que llevaron a este intercambio a interrumpirse y si cesó por completo. La manera más sencilla de explicar por qué surgió es que se dio fruto de las alianzas matrimoniales que se establecieron para proteger los intereses políticos y económicos que existían entre los gobernantes de estos territorios y sus dinastías. Sobre la cronología, su comienzo se puede establecer a finales del siglo XV, es decir, durante el reinado de los reyes Isabel y Fernando en Castilla y Aragón y de Enrique VII e Isabel de York en Inglaterra. Estos son los reyes. El ocaso llegó con la muerte en 1554 de la reina María I de Inglaterra. Su vinculación con la minorquía hispánica era porque era hija de los reyes Enrique VIII y Catalina de Aragón y esta, a su vez, era la hija menor de Isabel y Fernando. Como ya se ha podido adelantar, en 1554 contrajo matrimonio con el heredero de Carlos V, Felipe de Habsburgo, al que todos conocemos comúnmente como el rey Felipe II. Cuando la reina murió en 1558 en el palacio de St. James y ascendió al trono de Inglaterra su hermana Isabel I, hija de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, la alianza con la monarquía hispánica se interrumpió y con ella el intercambio de retratos. Es más, en Inglaterra se comenzó una campaña de propaganda para exaltar el reinado de Isabel frente al de su hermana y la reforma anglicana frente al incipiente contrarreformismo católico. Esto se puede ver en la pintura realizada por Lucas de Jerez en 1572, hoy en el Museo Nacional de Gales. En ella se puede ver al rey Enrique VIII, sentado en el centro de la representación, y a sus tres hijos a ambos lados. En un lado están María y Felipe, que han accedido a la sala del trono acompañados de Marte, el dios de la guerra. Del otro lado están los dos otros hijos de Enrique VIII, los reyes Eduardo VI e Isabel I. La reina Isabel toma la mano a la diosa Paz y le sigue otra representación femenina con una cornucopia de la abundancia. Aquí pueden ver las dos escenas. Aunque la mayor parte de ustedes están muy familiarizados con el desarrollo histórico de la monarquía hispánica, durante este periodo conviene recordar algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que comenzó de la unión de la corona de Aragón y la corona de Castilla, bajo el gobierno de un matrimonio regio, el que conformaron los reyes Isabel y Fernando. La coalición entre ambos les convirtió en soberanos muy poderosos dentro y fuera de la península ibérica. Y fruto de la exploración que financió la reina Isabel, la incipiente monarquía hispánica se convirtió en un imperio de carácter global. De ahí el famoso Tanto Monta, que se puede ver reflejado en esta pintura que pueden visitar en la sala 75. Les recomiendo encarecidamente que vayan a visitar las salas dedicadas a la pintura del siglo XIX, que han sido remodeladas recientemente, donde podrán admirar esta obra. Un buen reflejo del carácter global de la monarquía hispánica es el mapa mundi que en 1500 hizo el cartógrafo originario de la villa de la costa cantábrica de Santoña, Juan de la Cosa, en el que incluyó la primera representación de tierras americanas. Esta joya de nuestro patrimonio nacional se custodia en el Museo Naval de esta ciudad. Además de la proyección internacional de este tipo de empresas, bajo el dominio de Isabel y Fernando, otras razones les permitió expandir su influencia por Europa. El hecho de que tuvieron cinco hijos, Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Los infantes castellano-aragoneses nacieron entre 1470 y 1485. En el proyecto dinástico de Isabel y Fernando, el príncipe Juan se convertiría en el primer monarca de la monarquía hispánica en gobernar sobre las coronas de Castilla y Aragón y su creciente imperio de ultramar. Sus hermanas serían educadas para convertirse en las embajadoras de su linaje, contrayendo matrimonio con los herederos de sus principales aliados, ayudándose a su hermano a acrecentar su poder en Europa. En la otra de las pinturas del siglo XIX perteneciente a este museo, el pintor representó una escena en la que están presentes todos los infantes junto a su madre, que supervisa su educación. La formación de los cinco infantes se realizó siguiendo un programa renacentista que muchos investigadores han destacado por su carácter innovador. La primera de las alianzas que los reyes quisieron asegurar con el matrimonio de sus hijos fue con el vecino reino de Portugal, con el que les unían fuertes lazos dinásticos e históricos. La propia reina Isabel se había criado hablando portugués. La primogénita Isabel contrajo matrimonio en 1490 con el infante Alfonso y tras la muerte de éste se casó con el rey Manuel I en 1497. Isabel murió en Zaragoza en agosto de 1498 tras dar a luz a un niño que no viviría más de unos años. La infanta María después se casó con el mismo rey portugués en 1500. Manuel y María fueron padres de diez hijos, pero la reina falleció en su último parto en 1516. En el caso de los otros tres hijos, sus matrimonios se acordaron para establecer alianzas con dos potencias más allá de la península ibérica. El príncipe Juan y la infanta Juana se casaron con Margarita y Felipe de Habsburgo, los hijos del emperador Maximiliano I y su esposa María, que fue duquesa de Borgoña. Este último territorio tenía fuertes lazos dinásticos y culturales con la casa de la que procedían Isabel y Fernando, los Trastámara, cuyo origen estaba en el mismo territorio. En el centro de esta alianza estaba el deseo de estos monarcas de fomentar los intercambios económicos entre ambos territorios y hacer frente común a un enemigo, el Reino de Francia. Durante la Edad Media, Castilla desarrolló un importante comercio de la lana con uno de los territorios que ahora mismo estaba bajo el dominio de los Habsburgo, Flandes. Y dentro de este comercio también estuvo involucrado otro lugar más, el Reino de Inglaterra. Fruto de estas rutas comerciales establecidas entre los territorios, entre Inglaterra y Castilla hubo varios matrimonios religiosos importantes en el periodo medieval. Este fue el caso de la unión matrimonial formada por los reyes Alfonso VIII y Leonor Plantagenet a final del siglo XII. Estos son sus sarcófagos en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos que esta pareja real fundó. También fue el caso del matrimonio del rey Enrique III y la reina Catalina de Lancaster a finales del siglo XIV. Este es el monumento funerario de la reina de origen inglés en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo. La reina Catalina fue una figura muy relevante en la política castellana de comienzos del siglo XV, puesto que fue la regente de su hijo, el futuro Juan II, entre 1406 y su muerte en 1418. Esto quiere decir que Catalina de Lancaster fue la abuela de la reina Isabel la Católica. En el caso del Reino de Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XV, dos casas nobiliares, los York y los Lancaster, se enfrentaron en un conflicto armado conocido como la Guerra de las Dos Rosas, en referencia a las flores símbolo de cada linaje. La rosa blanca representaba la casa de York y la rosa roja a la casa de Lancaster. Por darles un dato curioso, la popular serie de HBO Juego de Tronos está basada en esta guerra civil inglesa. El conflicto se extendió hasta que en el verano de 1485, un candidato de la rama secundaria de los Lancaster, llamado Enrique de Richmond, derrotó al rey Ricardo III en la batalla de Bushworth Field. Enrique se convirtió en el primer monarca de la dinastía Tudor. Los Tudor reinaron en Inglaterra desde este momento, en 1485, hasta la muerte de la reina Isabel I, nieta del fundador, en 1603. Aquí se pueden ver los retratos de sus representantes elegidos por Royal Mail para ilustrar varios sellos en Gran Bretaña y son Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, Lady Jane Grey, María I, Isabel I. Faltaría la representación de Felipe de Asburgo, que, como ya se ha destacado anteriormente, también fue soberano inglés durante su matrimonio con la reina María entre 1554 y 1558. Una vez establecidas algunas ideas básicas sobre este complicado juego de tronos, centremos la atención en el periodo comprendido entre 1486 y 1501, cuando una primera serie de retratos fueron intercambiados entre las cortes de los reyes Isabel y Fernando y los reyes de Inglaterra, Enrique VII e Isabel de York. Esto se dio con motivo de las negociaciones para unir a sus hijos en matrimonio. En septiembre de 1486, la reina Isabel de York dio a luz a un primer hijo de la pareja real inglesa, al que llamaron Arturo. Y también, a finales de ese año, tenemos noticias por una carta del rey Fernando de que en la corte castellano-aragonesa no había retratista. En 1488, Isabel y Fernando enviaron una primera embajada a Inglaterra para alcanzar un acuerdo de alianza dinástica y comercial que se sellaría con el futuro matrimonio del joven príncipe Arturo y su hija menor, la infanta Catalina, nacida a finales de 1485. Fue en este primer encuentro diplomático entre sus representantes de ambas cortes cuando tenemos constancia del primer retrato intercambiado. Después de negociar las primeras condiciones sobre la dote y las bases de la alianza, Enrique VII invitó a los embajadores castellanos a que visitaran a su hijo para que pudieran verlo. El rey también ordenó desnudar al niño para que comprobaran que estaba sano y no tenía deformidades. Tras ello, se entregó un retrato de Arturo al emisario que retornaba a Castilla para que los reyes también pudieran comprobar que el príncipe era un buen candidato. Unos meses más tarde, concretamente en marzo de 1489, llegó la primera embajada inglesa enviada por Enrique VII hasta la villa de Medina del Campo, donde fueron recibidos por los reyes y sus hijos en el Palacio de la Mota que tienen aquí en la pantalla. Entre los emisarios ingleses había un pintor especialista en retratos llamado Antonio. Las distintas audiencias y celebraciones que se hicieron son descritas en el diario de uno de los embajadores. El heraldo describe a la familia real con todo lujo de detalles sobre sus vestimentas, sus joyas y el protocolo que seguían. En estas descripciones cabe destacar las de la reina Isabel, cuya magnificencia supera a las de todos los miembros de la familia real, incluido su esposo. En la más impactante que sucedió en la primera de las audiencias, Isabel iba vestida con un traje de tela de oro y con el mismo peinado con el que está representada en el retrato que abrió esta conferencia. Además, llevaba al cuello un gran collar de rosas rojas y blancas. Esta joya era un símbolo de su ascendencia inglesa y su importancia dentro de la guerra de las dos rosas. En la imagen de la izquierda pueden ver la versión del retrato que pertenece a la colección de la reina Isabel II de Inglaterra, donde se puede ver claramente que la soberana castellana llevaba un vestido hecho con el mismo material dorado, aunque no lleva el mismo collar. El retrato de Isabel no fue el único que llegó hasta la corte de Enrique VII. La pintura hace pareja con otra representación del rey Fernando de Aragón. Ambos retratos están documentados en la colección real inglesa desde el reinado de Enrique VIII, lo cual quiere decir que heredó estos cuadros de su padre. Todo apunta a que Antonio fue el encargado de pintar las distintas versiones de los retratos de Isabel y Fernando que hemos visto hasta ahora, o al menos que pintó las partes más importantes, como son los rostros. El maestro Antonio comenzó a aparecer regularmente en los pagos de la reina Isabel y en septiembre de 1489 recibió uno por haber pintado retratos de los infantes. El servicio de la infante Isabel estuvo encargado de gestionar la logística con el pintor y conseguir cosas tan triviales como dulces para entretener a los niños. Hay que tener en cuenta que la más joven, la infanta Catalina, tan solo tenía tres años en este momento. Yo tengo una niña de tres años, sé que hay que entretenerles. El maestro Antonio estuvo al servicio de la reina Isabel I durante algo más de un año y medio. De los pagos asociados con él también sabemos que no vino solo, sino que al menos tenía dos ayudantes llamados William Senior, es decir, el mayor o el viejo, y William. Esto quiere decir que fueron tres los pintores que llegaron en el seno de la embajada de 1489. Y estos artistas también estuvieron involucrados en la construcción y pintura de las decoraciones efímeras que se hicieron en los Reales Alcáceres de Sevilla con motivo de los esponsales de la princesa Isabel y el infante Alfonso de Portugal en 1490. Volviendo a las efigis emparejadas de los Reyes Católicos, en la colección real inglesa sabemos que fueron obras apreciadas por Enrique VIII, quien las conservaba en su colección de retratos del Palacio de Whitehall en Londres. Y también fueron apreciadas posteriormente y exhibidas en lugares muy importantes para la corona británica. Por ejemplo, estaban colgados en el Queen's Private Dining Room en el Palacio de Kensington en 1818 como se puede ver en esta acuarela. En este lugar estaban exhibidos junto a otras representaciones como un retrato de su nieto el emperador Carlos V. En el curso de mi investigación he encontrado otra evidencia que relaciona estos retratos con la embajada inglesa de 1489. Se trata de la procedencia del retrato de la Reina Isabel en la colección de este museo. Antes de ser vendido, esta institución formaba parte de la colección de los Bromley Davenport, que lo guardaban en su residencia de Capistorn Hall en Maxfield, una localidad perteneciente al condado de Cheshire. Esta familia remonta a su servicio a la corona inglesa al medievo con la particularidad que durante este periodo concreto que nos ocupa entroncaron con otro linaje prominente del condado, los Savage. Fue precisamente el obispo Thomas Savage quien lideró la embajada que siguió el Tratado de Medina del Campo en 1489. Y también fue quien se encargó de las gestiones del lado inglés hasta su conclusión cuando Arturo y Catalina contrajeron matrimonio a finales de 1501. Es muy probable que el retrato de Isabel perteneciera a este embajador y que tras su muerte la obra pasara a sus familiares más directos, que en este caso serían algunas de sus sobrinas que contrajeron matrimonio con los miembros de los Bromley Davenport. Esto explicaría que el ejemplar se custodiara en esta casa familiar en Cheshire durante siglos hasta su venta en 1992. La difícil situación de los Tudor en el trono de Inglaterra durante los primeros años de gobierno de Enrique VII y la aparición de algunos otros candidatos al trono dejaron las negociaciones en punto muerto poco después de la firma del Tratado de Medina del Campo. Pero en 1496 se retomaron fruto de la necesidad que tenían los reyes católicos de que Inglaterra les apoyara frente a Francia. Una década después de que el rey Fernando reconociera que no había un retratista en su corte, como ya he mencionado anteriormente, se tiene constancia de que había dos pintores al servicio de su esposa que eran virtuosos de este medio, el estonio Michel Sito y el flamenco Juan de Flandes. En el caso del segundo se conservan dos retratos femeninos que los investigadores han relacionado con las hijas de la reina Isabel, aunque no existe un consenso pleno sobre la identidad de las modelos. Dos son las pistas que tenemos sobre el intercambio de retratos entre Isabel y Fernando y Enrique VII e Isabel de York durante este periodo que relacionan uno de estos retratos con Inglaterra. El primero es que el príncipe Arturo escribió una carta de amor a la infanta Catalina en la que referenciaba que miraba y citó la traducción del original de latín, traducido al español, su rostro angelical. De esto se deduce que el joven debía de tener un retrato de su prometida. La otra pista es que cuando a comienzos del siglo XVI se inventariaron los bienes de la reina Isabel en el Alcázar de Madrid, ella poseía varios retratos de la familia Real Tudor. Además de un retrato de Arturo, tenía una caja donde había representaciones de Enrique VII, la reina Isabel de York, un segundo retrato del príncipe de Gales y un retrato de la infanta María. La presencia de este último retrato se explica considerando que durante algún tiempo fue candidata para casarse con el rey de Escocia, gestión matrimonial en la que el rey de Inglaterra estuvo involucrado. ¿Cómo pudieron ser los retratos que la reina Isabel tenía en la caza armadrileño de los Tudor? La mayor parte de los retratos regios primigenios en Inglaterra representan a los miembros de la familia Real con flores en la mano. En el caso del retrato de la izquierda, que representa al rey Enrique VII y que pertenece al Society of Antiquaries de Londres, se puede ver cómo sostiene una rosa roja en la mano, símbolo de su asociación con la casa de Lancaster. Y en el otro retrato que representa a su mujer, la reina Isabel, en él, la reina sostiene una rosa blanca. Isabel fue la hija primogénita del rey Eduardo IV, una figura central en la Guerra de las Dos Rosas y perteneciente a este linaje de los York. El único retrato del príncipe Arturo que se considera fue pintado durante su vida y que pueden ver en pantalla representa al joven también con una flor en la mano. En concreto, porta un clavel blanco, una flor que encierra gran simbolismo. La forma de corona de sus flores es una referencia al destino de Arturo para convertirse en rey de Inglaterra. La elección del color blanco se ha relacionado con la pureza del príncipe a la hora de acceder al matrimonio. Este y otros motivos hace muy posible que el retrato de una infanta que se conserva en el Museo Thyssen-Bornemitsa aquí en Madrid y que también pueden ver en pantalla es probablemente una representación de la infanta Catalina como princesa de Gales. Es muy posible que una versión de este cuadro pintado por Juan de Flandes viajara hasta Inglaterra y fuera la obra que prendó al joven príncipe y dejó reflejado en su misiva donde declaraba su amor a Catalina. Aunque ya se ha dicho que el príncipe Arturo y la infanta Catalina contrajeron matrimonio a finales de 1501 también es cierto que éste murió menos de seis meses después de casarse. Esto dejó a Catalina en el limbo diplomático hasta que su situación se resolvió cuando se decidió que contraería matrimonio con el nuevo heredero el príncipe Enrique el futuro Enrique VIII. Pero la candidatura de Catalina como princesa de Gales se vio sacudida por la muerte de su madre a finales de 1504. Gracias a su formidable formación humanística Catalina fue capaz de tomar las riendas de la negociación con Enrique VII en nombre de su hermana la reina Juana I de Castilla y su padre el rey Fernando. En menos de un año ya estaba gestionando varios proyectos matrimoniales que reforzarían su propio acuerdo matrimonial. El primero de estos matrimonios hubiese unido al rey de Inglaterra viudo desde la muerte de la reina Isabel de York tras dar a luz en 1503 con la reina viuda de Nápoles sobrina de Fernando de Aragón y por tanto prima de la princesa de Galés de Catalina. La joven llamada Juana vivía en Valencia junto a su madre la hermana del monarca de Aragones. La joven princesa de Gales actuó como agente diplomático para facilitar que una embajada enviada por el rey visitara a la candidata en Valencia. Paso a leer un extracto del informe que realizaron los embajadores ingleses. Los embajadores llegaron a Valencia el 22 de junio. Al día siguiente tuvieron audiencia con la reina. Entregaron las cartas de la princesa de Gales a lo que dieron las gracias las reinas con un semblante grave y firme. Las reinas tienen sus aposentos por sí solas pero mantienen sus propiedades y casas juntas en el palacio del rey y mantienen una gobernación y orden en su casa noble y austero. Gracias a la minuciosidad descriptiva de las embajadas inglesas contamos con un informe completo de preguntas y respuestas preparado en la corte de Tudor para conocer todos los detalles sobre la candidata en los que destacan muchas preguntas sobre su aspecto físico. Les leo algunos de los puntos del informe y las respuestas de los embajadores. El punto 5 era fijarse bien en su edad, estatura y los rasgos de su cuerpo tiene 27 y no mucho más no se puede conocer en su estatura porque lleva unas zapatillas a la manera del país ningún hombre podría conocer de manera fácil los rasgos de su cuerpo porque lleva un gran manto de paño. Número 6 fijarse en su cara si está pintada o no es gorda o delgada afilada o redonda alegre ceñuda o melancólica imperturbable ligera o ruborosa no está pintada de buena forma amigable redonda y gorda alegre no ceñuda un semblante modesto de pocas palabras pero habladas con una jovial carcajada mujeril y buena gravedad les aseguro que los siguientes les van a encantar el 16 era pechos algo grandes y llenos y armados algo altos si tiene pelo en sus labios hasta donde se pudo percibir ninguno el siguiente punto era que se empeñen en hablar con ella cuando está ayunando y que les cuente de algún tema de extensión para que pueda ver si su aliento es dulce qué manera más elegante de preguntarlo no se puede acercar a ella cuando ayunaba pero en otras ocasiones cuando se acercaron a su cara tan cerca como es conveniente se notó ningún olor a especias y se le consideró tener un olor dulce uno de los últimos puntos del informe requería que se buscara un pintor y aquí cito textualmente de la traducción del inglés de ingenio que realizara un retrato de Juana que reflejara de manera fehaciente su aspecto físico el retrato tenía como objetivo ser enviado a Inglaterra para que el rey pudiera decidir si la infanta Juana era de su agrado y si su posición en la corte de Fernando era buena para así avanzar en las negociaciones matrimoniales esto explica que tan solo unos meses más tarde la princesa de Gales se interesara por los retratos que llegaron de otra candidata para contraer matrimonio con el rey Tudor la duquesa viuda de Saboya Margarita de Austria personaje al que ya que ya introduje cuando hablé de su matrimonio con el príncipe Juan el embajador procedente de la corte de Felipe de Habsburgo que en esta cronología era rey de Castilla por su matrimonio con la hermana de Catalina la reina Juana I fue a presentar sus respetos a la princesa de Gales antes de visitar al rey Tudor cuando informó a Catalina de que traía dos retratos de la posible novia esta pidió ver ambas representaciones el embajador castellano informó al rey Fernando que la joven declaró que Michelsito era mucho mejor retratista que el que había pintado estas efigies de Margarita en la colección real británica todavía se conserva uno de los retratos de la duquesa vilda de Saboya que Catalina vio en 1505 asimismo les he traído el retrato más célebre atribuido a Michelsito para que sean ustedes mismos quienes puedan juzgar si el comentario de la princesa de Gales fue algo pertinente o solo una estrategia para criticar un acuerdo matrimonial contrario a sus propios intereses seguro que todos estamos de acuerdo en que Catalina tenía mucha razón al decir que Exito era mejor retratista cuando Enrique VII murió en abril de 1509 su hijo se convirtió en Enrique VIII y se casó con su prometida la infanta Catalina ambos fueron coronados y ungidos reyes de Inglaterra en la abadía de Westminster el 24 de junio de ese año la reina Catalina continuó con su labor como embajadora de la monarquía hispánica y siguieron avanzando en las negociaciones para un acuerdo que se alcanzó antes de que muriese Enrique VII mediante este acuerdo negociado por Catalina su sobrino Carlos de Habsburgo el futuro emperador Carlos V se hubiera casado con la hija de Enrique VII la princesa María Tudor es conveniente en este punto decir que no se debe confundir esta María Tudor hija de Enrique VII e Isabel de York y hermana de Enrique VIII con la hija que tuvieron Catalina y Enrique que se convirtió en reina de Inglaterra Carlos se había formado en la corte de su tía Margarita de Austria y esta era una de las promotoras artísticas más prominentes de Europa en el verano de 1514 un retratista llegó a Londres procedente de la corte de Margarita para pintar a la futura novia el embajador de la gobernadora de los Países Bajos mostró su satisfacción en una visiva que le envió a su señora informándole que el pintor había terminado su trabajo otro dato que aportó fue que la joven princesa poseía un retrato de Carlos que pedía ver con frecuencia y que según este emisario era una representación poco favorable es muy probable que sea la misma pintura que se conserva en la colección real británica donde Carlos lleva en su mano una rama de romero la tabla ya aparece mencionada en la colección de retratos de Enrique VIII en la colección de retratos que Enrique VIII poseía en su palacio de Whitehall en 1542 durante estos primeros años del reinado de Enrique y Catalina el intercambio de retratos que se estableció con la corte de Margarita de Austria se intensificó hasta Inglaterra empezaron a llegar pinturas que representaban a los miembros de la familia de la reina y personalidades vinculadas con el servicio de la casa de Austria dos son los lugares donde esto quedó reflejado por un lado en los inventarios de bienes que se hicieron del rey Enrique VIII tras su muerte a comienzos de 1547 por otro lado en la colección real británica todavía se conservan algunos de estos retratos por ejemplo estas dos tablas atribuidas al taller de Bernard Van Orlé pintor que estuvo al servicio de Margarita de Austria son muy similares y de cronología también parecida a la visita del retratista a Londres que hemos mencionado anteriormente algunos investigadores han apuntado a que una de estas representaciones podría ser un retrato de Isabel de Austria una de las sobrinas de la reina Catalina Isabel se casó con el rey Cristian II de Dinamarca y a la colección de la reina Isabel II todavía existe un retrato triple de los hijos de la pareja también fíjense también en estos dos retratos femeninos atribuidos al taller del pintor Pieter Van Konigslo uno de ellos también ha sido identificado como una representación de Isabel de Austria en el caso del otro se ha apuntado a que podría ser una de sus damas de compañía esto se debe a que entre los retratos de Enrique VIII también había un retrato de esta servidora de la casa de Austria a pesar de que Carlos de Habsburgo y la hermana de Enrique VIII finalmente no contrajeron matrimonio la reina Catalina continuó trabajando para casar a su sobrino con una princesa Tudor después de dar a luz a varios hijos muertos y sufrir la pérdida de un príncipe que solo vivió unos meses en 1511 a comienzos de 1516 Catalina dio a luz a una niña sana a la que bautizaron con el nombre de María ella fue la única hija superviviente del matrimonio fue en este momento crucial para la alianza entre la monarquía hispánica y el reino de Inglaterra cuando la reina decidió que era el momento de introducir a un retratista a su servicio que le ayudara en su nuevo proyecto matrimonial el que uniría a su hija con su sobrino que ya era rey de la monarquía hispánica y emperador del sacro imperio romano germánico para realizar un nuevo retrato de Carlos Catalina reclutó a una mujer llamada Susana Horenbauch Susana fue una iluminadora flamenca formada en el taller de su padre en Gante y la producción de Horenbauch en Inglaterra se destaca por los retratos en miniatura el genio artístico de Susana fue loado por figuras tan relevantes como el alemán Alberto Durero o el italiano Giorgio Vasari Susana pintó un retrato del emperador que le entregó en Calais en verano de 1520 justo después de que los reyes de Inglaterra y su corte se reunieran en un fastuoso encuentro diplomático en Guine con los reyes de Francia Francisco I y su mujer la reina Claudia es muy probable que este retrato sea el que hoy se custodia en el Victoria Albert Museum de Londres o una versión similar también pintada por ella Susana y su hermano Lucas también pintaron un retrato de la princesa María que forma pareja con el de su primo donde la niña aporta en su pecho una joya en forma de broche donde se puede leer el emperador escrito en francés aquí no se ve muy bien pero lo pone este retrato era una propuesta matrimonial que Carlos aceptó y que quedó sellada en 1522 este hecho fue muy trascendental en Inglaterra ya que fue la introducción del retrato renacentista en miniatura en la corte Tudor este tipo de representación fue muy popular entre los promotores artísticos ingleses más importantes hasta el siglo XIX disculpen voy a beber agua otro hecho que nos habla del intercambio de retratos establecido entre Flandes e Inglaterra con motivo de la alianza entre la monarquía hispánica y la dinastía Tudor es que cuando en 1523 se inventarían unos bienes de Margarita de Austria en su residencia de Malinas poseía representaciones de los reyes Enrique VIII y Catalina y de su hija la princesa María otro reflejo del impacto de la alianza con la monarquía hispánica y la llegada de retratos fruto del matrimonio entre Enrique y Catalina se puede ver en la colección de retratos que amasó el rey los dos lugares donde se custodiaban fueron dos residencias en Londres una ya la he mencionado el palacio de Whitehall y la otra era una residencia llamada en la época St. James House hoy en día conocida como St. James Palace el palacio de Whitehall se quemó en el gran incendio de 1666 y sin embargo St. James Palace continúa estando en uso hoy en día es probable es probable que la colección primigenia de Enrique VII se trasladara a estos dos lugares desde Westminster Hall durante el periodo medieval hubo una importante residencia real pero que durante el reinado de Enrique y Catalina sufrió un grave incendio la colección de retratos de Whitehall era mucho más extensa que la de St. James Palace en ella había muchas personalidades vinculadas con la monarquía hispánica y muchos retratos eran de familiares de Catalina entre los retratos masculinos estaban retratos del rey Fernando de Aragón o varios retratos de su sobrino Carlos V uno de ellos realizado en lienzo a diferencia de la mayor parte de los retratos que estaban realizados en tabla en las siguientes diapositivas las personalidades históricas presentes en esta colección están incluidas por orden de aparición en el inventario en el caso de las representaciones femeninas había dos retratos de la reina Isabel y también un retrato de la reina Juana aunque en el inventario se referencia a su intitulación como archiduquesa de Austria entre las retratadas había varias de las hijas de esta reina Leonor Isabel y María también estaba presente la hija de una de ellas la hija de Isabel se trata de Cristina de Dinamarca con la que Enrique VIII consideró casarse tiempo después de que la reina Catarina falleciera lo interesante de este conjunto es que hay varios retratos femeninos sin identificar que ven ahí en el color morado pero cuyas descripciones nos remiten a la moda hispánica como el caso de la mujer que estaba retratada con un tocado francés y un traje como tela de oro y mangas abullonadas o la mujer que tenía su cabeza y su cuello desnudos y su traje cortado y entresacado con blanco todos los retratos que ven aquí los he sacado de la colección real inglesa una de las descripciones que referencian directamente el estilo hispánico reza ítem una tabla con la representación de la reina francesa Leonor en la manera española con una gorra en su cabeza y una naranja en su mano en el castillo de Gasbeck en el bravante flamenco custodian un retrato de Leonor donde la rescripción encaja con la del inventario de Whitehall mostrando como en este periodo la presencia de la reina Catalina en Inglaterra hizo llegar muchos retratos para la formación de la incipiente colección real inglesa en el caso de la colección de retratos de Saint James Palace también había representaciones importantes vinculadas con este intercambio estos eran los casos de las efigies del rey Fernando y de su hijo el príncipe Juan que hace posible que estos retratos fueran los que fueron pintados con motivo de la firma del tratado de Miriam del Campo y también había retratos de mujeres de la familia de la reina Catalina ya mencionadas como Leonor de Austria María de Hungría o Cristina de Dinamarca una de las tablas descritas en este grupo de retratos que poseyó Enrique VIII es muy llamativa por dos motivos en primer lugar por ser el único retrato doble de un matrimonio regio el de los reyes Leonor de Austria y Francisco I de Francia en segundo lugar porque el inventario describe a un bufón también presente en la escena este retrato todavía se conserva en la colección real británica los investigadores consideran que la pintura es una rareza y apuntan a que es un retrato satírico criticando al monarca francés esto quiere decir que es muy posible que la comisión de esta obra partiera del entorno del partido en favor de la monarquía hispánica en contra del bando filofrancés que la corte sudor se formó en torno a la figura primero del cardenal Thomas Woolsey primero y luego la reina Ana Bolena a pesar de que Carlos y María no contrajeron matrimonio estas experiencias de la princesa María en sus años formativos con el medio retratístico tuvieron un impacto en su gusto y en su forma de entender el arte tanto ella como la reina Catalina fueron repudiadas por el rey Enrique VIII y los años que transcurrieron entre 1526 y la muerte de su madre a comienzos de 1536 marcaron profundamente a la joven princesa pero los años 1536 y 1537 fueron un periodo de gran cambio en la corte sudor el rey mandó ejecutar a su segunda esposa y contrajo matrimonio con Jane Seymour que dio a luz al heredero el príncipe Eduardo esta y otras circunstancias hicieron que María volviera a ser admitida en la corte y fue de nuevo incluida en la sucesión durante esta nueva etapa en la que era conocida como Lady Mary la joven encargó varios retratos es muy posible que uno de ellos fuera el que pintara Master John que hoy pertenece a la colección del National Poetry Gallery de Londres y durante este periodo también se registraron varios regalos que le fueron enviados desde la monarquía hispánica uno de ellos fue un par de guantes que una noble le envió pero cuyo nombre no se incluye en el documento es muy posible que estos fueran los mismos guantes con los que María decidió retratarse en 1554 cuando Antonio Moro la inmortalizó en Londres cuando visita en la sala donde está el retrato podrán fijarse que los guantes que porta otras mujeres de la monarquía hispánica retratadas por el mismo pintor son muy similares el 6 de junio de julio perdón de 1553 el rey Eduardo VI murió sin descendencia cuando el joven monarca redactó su testamento dejó su reino a su prima Lady Jane Grey contradiciendo el orden sucesorio establecido por su padre Lady Jane Grey y María Tudor fueron proclamadas reinas de Inglaterra con un par de días de diferencia aunque el consejo real se posicionó en principio junto a la primera María reunió un ejército y entró en la ciudad de Londres haciendo valer sus derechos dinásticos como descendencia directa de Enrique VIII y fue así como la nieta de los reyes católicos se convirtió en la primera mujer en ser coronada en la bandía de Westminster y ungida con el óleo sagrado era la primera vez que una mujer conseguía los apoyos suficientes para ejercer la potesta regia y María tomó las reinas de la monarquía Tudor con el compromiso y la tenacidad que le había inculcado su madre la reina Catalina de Aragón a su vez alcanzó su objetivo la reina Catalina de Aragón había alcanzado su objetivo principal aunque fuera con carácter póstumo avanzar los intereses de la monarquía hispánica en su honor la nueva reina de Inglaterra eligió el lema Veritas temporis filia o la verdad es hija del tiempo una referencia clásica al duro camino que tuvo que afrontar María hasta convertirse en reina cuando las noticias fueron recibidas en la corte de Madrid la maquinaria de la monarquía hispánica se puso en movimiento para alcanzar una alianza matrimonial con la nueva soberana que aún no había contraído matrimonio y a pesar de que Felipe de Absurgo ya estaba prometido la nueva posición de María hizo que se alcanzara un acuerdo para casar a Felipe y a María y fue así como el pintor Antonio Moro a quien tienen en pantalla representado en un retrato del siglo XVIII en la colección real británica fue enviado a Londres para inmortalizar la efigie de la soberana inglesa que hoy conserva la colección de este museo y de la que ya les hablé al comienzo de esta conferencia pero antes de entrar en el análisis de este cuadro hagamos un repaso por la importancia de este proyecto matrimonial y la visita de este retratista a la corte Tudor para el intercambio de retratos entre ambas cortes comencemos por decir que la reina María de Hungría mandó un retrato del joven pintado por Tiziano a Londres para la reina de Inglaterra sabemos por una carta que la reina de Inglaterra le envió al emperador que el retrato se recibió en Londres la idea era que este retrato estuviera allí hasta que Felipe llegara a Inglaterra hecho que aconteció en julio de 1554 pero el devenir posterior del retrato de Tiziano no se conoce tanto en la colección de este museo como en la colección de la reina Isabel II poseen copias del retrato original si bien la del Prado está atribuida al taller del pintor veneciano en el caso de la segunda no se conoce aún quién fue su autor ni exactamente cuándo se realizó en la colección de la reina Isabel II también existe un retrato del emperador Carlos V llevando a madura cuyo original asimismo se cree que fue pintado por Tiziano desde la colección real británica ofrecen la siguiente información que he traducido del inglés hay diversos retratos de Carlos V llevando esta armadura el modelo en el que se basa este retrato no está claro en términos generales se estableció supuestamente por un retrato pintado por Tiziano durante su primera visita a Habsburgo entre enero y septiembre de 1548 este retrato ahora perdido fue el modelo para varios retratos del emperador del sacro imperio romano germánico incluido una representación en tres cuartos a la inversa por Rubens y un retrato de cuerpo entero pintado por el retratista de la corte hispánica Juan Pantoja de la Cruz pintado en 1605 de todos modos el retrato del Royal Collection Trust difiere de otras réplicas en su formato ligeramente más corto y en algunos detalles de la armadura siendo los más notables la forma del casco y sus plumas lo más importante es que la cabeza en este retrato representa al emperador como un hombre de edad más avanzada puede que fuera modificado utilizando como referencia un retrato hecho en España en este periodo entre la vuelta de Carlos de los Países Bajos en 1556 y su muerte en 1558 el retrato estaba colgado en 1819 en el King's Old State Bed Chamber en el palacio de Windsor como se puede ver en esta acuarela futuras investigaciones tendrán que seguir ahondando en esta importante representación y su relación con el reinado de María y Felipe otro retrato pintado por Moro y relacionado con su estancia en Inglaterra también se custodia en la misma colección y es una efigie de Cristina de Dinamarca en este ejemplar Moro dejó reflejado que lo pintó en 1554 durante el periodo que el pintor flamenco estuvo en Londres también estaba allí Emmanuel Filiberto de Saboya a quien también retrató y también se tiene constancia de que hubo un proyecto matrimonial para unir a Cristina con Emmanuel Filiberto y que el emperador compró los retratos de Moro de ambos aunque las efigies no están emparejadas otra de las pinturas de esta cronología pintada por Antonio Moro y que está en la colección de este museo concretamente en la sala 56 que podría estar relacionada con este intercambio artístico entre la monarquía hispánica y el reino de Inglaterra es el supuesto retrato de Jane Dormer la duquesa de Feria esta fue una de las mujeres prominentes de la corte de los reyes María y Felipe y en la colección de la reina Isabel también hay una copia de un retrato del mismo artista que representa a Leonor de Austria como viuda cuyo original perteneció a la reina María de Hungría todo apunta a que esta copia se hizo utilizando un grabado y es muy posible que fuera esta la pintura que fue mencionada por el varón Waldstein cuando visitó el palacio de Whitehall en el año 1600 en la colección real británica también hay un retrato de Margarita de Parma siguiendo un original pintado por Moro la hija natural del emperador Carlos V visitó los Países Bajos e Inglaterra junto a su hijo Alexandro Farnesio en el invierno entre 1556 y 1557 durante este viaje se tiene constancia de que Moro pintó a Alexandro y es muy posible que María también fuera pintada por el artista en esta ocasión por último queda analizar el retrato de la reina María primera en el inventario de bienes que se hizo del palacio de Saint James cuando un año después de la muerte de Enrique VIII quedó registrada la siguiente entrada ítem una silla tallada en la manera española con hueso blanco en el asiento y el respaldo es de terce pelo carmesí con clavos con bordes de seda roja faltando el borde en la parte delantera esta es la silla sobre la que se sentó la soberana para ser representada por el pintor flamenco y es muy probable que antes de que perteneciera al rey Enrique VIII fuera una de las posesiones de la reina Catalina de Aragón cuando la reina Catalina de Aragón murió todas las posesiones pasaron al rey con lo cual esta idea es probable a lo largo de mi investigación sobre este retrato tan importante para la alianza entre los Habsburgo y los Tudor he identificado diversas evidencias que apuntan a que Moro pintó a María en el presence chamber es decir la sala de audiencias de esta residencia del Palacio de St. James aquí tienen una imagen de dicha sala pintada a comienzos del siglo XIX que está también en la colección de Isabel II de Inglaterra y aquí tienen una representación de dicha residencia real el Palacio de St. James a comienzos del siglo anterior su construcción fue realizada entre 1531 y 1536 sobre la parcela donde anteriormente se erigía el Hospital de Leprosos dedicado a Santiago el Menor su tamaño era mucho menor que el vecino Palacio de Whitehall donde el rey Enrique VIII acumuló muchos de los retratos que le pertenecieron durante su vida aunque en St. James también había una segunda colección muy importante que ya hemos dicho En 1544 el pintor Hans Holbein el joven muy reconocido por sus excelentes retratos también pintó los techos tras una remodelación del conjunto Entre los hechos más relevantes que ocurrieron durante este periodo en esta residencia para el tema que nos ocupa está la muerte de la reina María I en noviembre de 1558 La reina Isabel I también lo frecuentaba asiduamente y se dice que fue en este lugar donde esperó a la armada enviada por Felipe II en 1588 En la actualidad todavía forma parte del patrimonio de la monarquía Windsor además de recepciones oficiales y otros actos relacionados con la labor de la familia real británica en la actualidad es la residencia en Londres de la hija de la reina la princesa Ana de la prima de la reina la princesa Alejandra y de su nieta la princesa Beatriz En este lugar donde Moro pintó a la esposa del futuro Felipe II la reina María I como soberana y como novia es un lugar de gran significación para la monarquía en Inglaterra Y en este mismo lugar el rey Enrique VIII también poseía una tabla con la representación del papa Julio II En the National Gallery de Londres custodian el retrato que Rafael hizo de este pontífice Esto abre la posibilidad de que la pintura de Rafael no solo fuera utilizada como modelo por el pintor en la residencia Regia Teudor sino que nos habla de la agencia que tuvo María en el proceso de elección de este retrato que hoy se conserva en esta colección Es por ello necesario que se estudie la promoción artística de esta reina y las relaciones que construyó con sus familiares y otras personalidades relevantes de la monarquía hispánica Para recapitular todas las cuestiones que se han analizado a lo largo de esta conferencia se puede resumir que el momento inicial del intercambio de retratos entre la monarquía hispánica y el reino de Inglaterra fue 1488 al comenzar un acuerdo de alianza que se sellaría con el matrimonio de los príncipes de Gales en 1501 Y se puede decir que terminó con la muerte de la reina María en el mismo palacio donde la inmortalizó Antonio Moro sin haber logrado tener descendencia O quizás no fue del todo así En la colección de la reina Isabel II existen dos retratos cuyo pintor no se conoce donde los investigadores han reconocido los rostros de las dos hijas de Felipe II y que fueron pintados hacia finales del siglo XVI Las supuestas efigies de Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela plantean que es necesario seguir explorando el intercambio de retratos entre estos dos territorios Confío en que futuras investigaciones sigan ahondando en este fascinante mundo del intercambio de retratos entre cortes del Renacimiento donde el Museo Nacional del Prado y sus colecciones juegan un papel crucial para comprender el alcance de la influencia de la monarquía hispánica en el concierto europeo Muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos